Para la plaza vamos Para la plaza vamos Si para la plaza Vamos Si yo siempre voy a donde voy a la Nau Bueno venimos aquí a traer a Naomi Hasta acá te vas Hasta donde se venía la Nau Hasta acá te vas No es que lo voy a perder Esta gente les mandé la ubicación Y aún así se fueron a perder En tiempo real la mandó y así no se puede Y la venimos a ver En tiempo de dinosauros Y se puede llevar un gallo de aquí Miren aquí llevan por aquí Somos de choferes Llevanos a un gallo Una gallina llevémonos también Ahí está Llevanos a una gallina y hacemos sopita mañana Si quieres una gallina ya tengo Un perico me vas a dar No No le he enseñado la gallina No No hay gallina No hay gallina Tendrían que ser hermanas ustedes En el penúltimo pasaje A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Aquí? No en el otro ¿Esta calle te gusta? ¿Aquí? Es que en la fea La chula No en la otra Acá donde está el de amarillo ¿Qué será? ¿Aquí en esta calle ahorita? No en el de amarillo ¿Cuál de amarillo? Si hay uno verde ahí El hombre ¿A dónde? Ya se fue el hombre ¿Aquí? En aquel pasaje ¿En aquel pasaje tengo que dar la vuelta? ¿Aquí? 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 Y pues se va ¿A vos? ¿Y entonces a dónde va a ir a dar vueltas? ¿Y a dónde va a dar vueltas? Pues que allá en aquel pasaje Así es porque vamos a pasar a bajar el puente Pero irnos para San Salvador ¿O para dónde van? Sí para San Salvador O para el aeropuerto Igual para el aeropuerto allá ¡Aquí no hay! ¡Oh puta! ¡Aquí es puta herido! ¡Aquí es puta herido! ¡Aquí es puta herido! ¿A dónde? ¡Vamos a parquearnos! ¡Vamos a parquearnos un rato! ¡Vamos a buscar un parqueo! ¡Donde hay niñas! ¡Niñas! De verdad ¡Hay niñas! Pero no son niñas Ya son señoras ¡Ahí donde pasa el carro entonces! ¡Aquí no hay la vuelta vos! ¡Ahí donde pasa el carro entonces! ¡No! ¡Ey! ¿Apues voy a parquear el carro aquí Ahorita regresamos con el jabón Vamos a ver Es cartina ¡Bárbaro niña! ¡Oiganla yo! ¿Y vos como sabes yo? Porque ahí pasan afuera ¡Ah! ¿Tenía alguna tuchera ahí? ¡No! ¿Seguro? ¡Que yo sepa! ¡Primera vez que oímos esto! ¡Es información nueva! ¡Información nueva! ¡Ya vas a hacer! ¿Te vas a hacer viral con eso? Porque tener lo que... En esta calle les decía yo Porque es la vida más buena Por allá le doy No, por allá ¿Por eso? ¿Por este lado? Sí ¿A tu izquierda o a la mía? A la derecha ¡Hola pa! Pero aquí tampoco puedo doblar por la derecha Lo mismo sale No, aquí te vas por abajo Ahora La Gladys pidió dos dólares enciladas nada más Sí, ahí se suben dos Enciladas, pastelas ahorita nadie La pesta no le hizo nada Miren, aquí vamos en una calle No Que es... Una calle ciega Porque si viene otro carro te pega y... No, no embalse yo ¿Para ahí? Sí, sí Para acá Para acá Ah, es que van de los que estaban acá Mira, aquí nos unen el doble ¿Cómo no? Ay, mira a las muchachas que ven ahí Parte que me las llevo Sí Es que me manda algo Es lo que te digo Vaya, ella está perdida ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? Ahí ¿Aquí? ¿Aquí va a llevar? Hola, mi amor ¿Para dónde llevar? Sí, para acá Esta calle es bien rara ¿Ya viste, pa? Ay, hija ¿Qué estás viendo? Saliste de eso Toda macabra Oye, para acá Para abajo Ay, solo para acá Ay, para ahí no puedo Es una bella Hola Hola Pues nos salimos de Bueno, aquí va a manejar la Joana entonces, pa Hola 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 La verdad es con la niñita de acá ¿Aquí va a manejar vos, Joana? ¿Ah? ¿Aquí va a manejar vos? Ay, no, yo no puedo manejarlo No es que yo decía, sí, va a ver Ah, la calle sí No, no me despachas ¿Qué haces? Ay, que no se va a dar ahí mis palos, pa' Raúl Yo sí, porque... No, no me despachas Ay, no me despachas Ay, no me despachas Espérense que la próxima vez sí les va a llevar bien Y van a ver que... Hasta van a decir ¿Puedes manejar otra vez, joana? Ay, sí ¿Qué haces? Ay, sí ¿Cuántos veces hubieras disfrutado? Sí Es como el año pasado Y con 90 años Un poquito Todavía te celebráramos No 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 ¿Qué crees vos? El aire dice, ahí no puedo entrar yo porque llevan aire acondicionado. Está llevando. Es que está llevando. Bueno, vamos de regreso para San Salvador. Va a la plaza. Aprovecha. Mamita, arrastra yo te vamos a llevar. ¿Qué te va a llevar el carro? No. Ya te dije que a cora la canción, mamita. Sale caro. Y ponerle el combo que es 3 pesos. Más la cora que te voy a dar. 3.25, mamita. Más el café. Y más el café. Te voy a dar café con pancito, mamita. Y el café con pan no lo dejan de venir toda la noche. Al menos te va a mantener despierta. Venía como que era gallo con soco. Ah, pero ya vas a ver ahorita. Como que era gallina con soco venía. Estaba el pico doblado. No, me caí. 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 Miren, el bus no se duerme, pero como aquí va en confianza, se va a dormir. No, mamá me duermen los buses. Y va a decir, ¿a dónde me llevan? Me va a decir. Me da miedo. Ya te traemos, la mujer. Me da miedo a dormir. Ya te traemos, te va a decir. No, chico. ¿Para dónde me llevan? No, ya te traemos. Ya te traemos. Ay, no. Triste historia. Pero mira la plaza para alegrarnos que vas a andar como toda desanimada, no. Y yo trabajo. Por eso vayas a en la plaza te vas a devagar la mente. No, tú vayas a traumarte marco. ¿Y por qué? Ey, hoy vas conmigo. Ya hice chero ahí. Ya era la bailarina y todo. Si yo tengo un año de ir ahí, yo nunca he tenido chero. ¿Y un DJ y ya tengo un chero de chero ahí? ¿Un DJ? Toda la madre ahí. Ey, el santo neco. Ey, ¿qué onda lo cuesta ahí? Mira, agarraba bozada, mira. Ey, ay, ay. ¿De cuánto estamos hablando por ir al parque? Por ir al parque. Bailada santo neco, señor Rony. Por la bailada. No, mira, agarraba bozada. El de atrás va a ir a los polos, vámonos. A ti para poder hablar a la patrulla, el de los agarraba bozada. A vos, ¿por qué vos por el que dejas ir toda doblada? ¿Vos venías así? ¿Cómo venías cuando venías para acá? Pero fue una buena opción porque me quito el vergazo de ir al parque. Ey, ahorita vamos a ir a cerrar, vamos a ir a hablar con la gente. Ey, ¿qué pasiones? Con los animales, carácter. Puta, no, pero no, amor. ¿Y es que voy a ir a agarrar a los tojos? No, el parque, si hay un verde mar, no me das. Y la iguana que hayas de bailar también. Zona Rosa, aquí te vamos. Tú lo que has podado. Zona Rosa. Sí, ayer, 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 no sé con quién puta iba porque no me acuerdo ya. Ahora pasé por hacer una rosa. Ya no está tan desmadrosa el lugar. Una vez iba para ahí, con unos cheros. Y me dicen, a ese lado vamos a entrarme. Puta, caminando íbamos cuando venía el propio policía. ¿Y qué pasó? No, ahí adentro una balacera.